¡Hola Nicol! En la remesa número 2. Jaime Sánchez es un jugador restado y nuestra... Por favor Jaime. As J. Alex que le cubre nuestra ases. Jaime está en situación difícil y otros 26 jugadores esperan que los ases aguanten. ¡Besad, besad! ¡Tira otra! ¡Jota! ¡8! ¡Tira otra! ¡Que te agave un huevo! ¡Tira otra! ¡Jota! Los ases de Alex aguantan, pero Jaime tiene nueve soles por el top, pero el líder puede tirar a la boda. El total es un tres. ¿Quién ayuda, Jaime? ¡Ayuda 27 tíos! 26 para 1.650 euros por una sola carta. ¡Arriba, Carl! ¡Arriba! Y todos los jugadores están en prima. Era... es para ganar la sudadera. ¡Es para ganar la sudadera! Los jugadores tienen diez minutitos de descanso. Y los ciudadanos a todos ellos pueden asegurarme irse a fiestas y a fiestas. ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias!